El arquitecto Roberto Lambagen nos acerca a los pequeños patrimonios que descubre. Una mirada atenta que nos invita a correr por un instante el velo que los cubre. Y después de una pausa de unos 15 días, estamos recibiendo nuevamente a Roberto Lambagen para su columna Imágenes Latentes. En realidad, Roberto hace más tiempo, me parece, que participó. Lo que pasa es que el programa estuvo fuera del aire durante dos semanas porque hubo fútbol, ese deporte bárbaro. Bueno, así que hoy retomamos este mundo del entorno de la arquitectura, el diseño, los patrimonios, el arte, del que se viene ocupando el arquitecto Roberto Lambagen. ¿Cómo estás, Roberto? Hola, ¿qué tal? Contento de poder retomar después de esta pausa y queremos que la continuidad, por lo menos periódica, siga. ¿Cómo no? Va a seguir, aunque bueno, si alguien quiere meter un gol, vamos a tener que pararnos y gritar. Bueno, contame. Bueno, hoy vamos a encarar el tema de las tendencias en diseño, que algunas veces en esta columna hemos, no sé, insinuado que íbamos a dedicarle un momento para hablar de ella. El tema es vastísimo, vamos a tratar de acercarnos de algún lado, ¿verdad? Como ver un poco la punta del iceberg y probablemente después de ir para otras columnas a algún desarrollo posterior. Tendencias, tendencias en diseño. Tendencias en diseño. La palabra tendencia no es exclusiva del diseño. Se habla, por ejemplo, en economía de la tendencia alcista de la moneda internacional, qué sé yo, del dólar. Se habla también de tendencias comportamentales, digamos, en algunos campos de la sociología y demás. Bueno, es decir, básicamente, ¿qué es el abordaje de la idea de tendencia en diseño? Bueno, esto surge por varios lugares, por varias vertientes, pero tiene que ver con las sociedades que van cambiando, ¿verdad? Es decir, es muy difícil que vos pudieras hacer un estudio de tendencia en el antiguo Egipto, ¿no? Por decir el contraejemplo, ¿no? En una sociedad que tuvo, como decían los viejos profesores de Historia de Arte, la ley de frontalidad por miles de años, o en la edad media. Yo qué sé, capaz que en la baja edad media podías empezar a trabajar en la tendencia, llegando al renacimiento, pero si no... O sea, tiene que ver con las sociedades que cambian, que mudan. Es decir, ¿hacia dónde está yendo algo? No habla tanto de lo que está ocurriendo ahora, sino de hacia dónde se ve que las cosas están yendo. Y en esa manera de pensar, ¿verdad? Hay que no confundirla con dos cosas que a veces se confunden. Que con la futurología no es hacer una futurología, no es, digamos, consultar un oráculo que me diga cómo va a ser el futuro. O sea, porque de alguna manera nadie sabe cómo es. Y lo otro es que tampoco es una perspectiva. Es decir, la perspectiva es un análisis, digamos, con una base epistémica diferente que busca generar, digamos, también algo para tomar decisiones. Esto comienza en el diseño a partir de la observación de ciertos fenómenos que algunos llaman los modificadores tempranos. Que en el mundo del diseño está muy vinculado con una actividad que es el cool hunter, que por algo está en inglés, o sea, el cazador de tendencias. Generalmente, gente que tiene una gran, digamos, una gran habilidad, diríamos, para hacer, usando términos de la psicología profunda, digamos, un adaptado, ¿no? De alguna manera es un extrovertido y al mismo tiempo tiene una gran empatía para poder ver qué pasa. Y a partir de ahí, ¿verdad? Se conecta con un grupo interdisciplinario, donde hay, por supuesto, analistas de mercado, la mercadotecnia, sociólogos, diseñadores, ¿verdad? Antropólogos. Es decir, es una mirada transversal y de alguna manera como que van consolidando o acordando por dónde debería o dónde creen que la sociedad va. No pretende ser un determinismo, sino que de alguna manera es como una especie de capacidad de análisis. Pero decime, los grandes diseñadores tradicionales del siglo XX de moda, ¿no eran gente que tenía esas habilidades de darse un poco cuenta de qué es lo que ellos deberían proponer para esta temporada de otoño-invierno, por ejemplo? Y creo que sí, totalmente de acuerdo. Creo que, por ejemplo, y en cosas más importantes a veces que la temporada, porque ahí es cuando se confunde con la moda. Por ejemplo, yo creo que Pocó Chanel fue muy hábil en la moda, pero también viendo en la tendencia de cómo era el cambio cultural de la posición de la mujer en el siglo XX. Entonces, era una innata cool hunter. Sin duda. Y además, en la moda, es decir, la indumentaria, por más que la gente la ve con un costado frío en la moda con ese algo cambiante, es donde se han hecho más estudios, digamos, sociológicos profundos sobre el comportamiento social y por qué la moda nos representa. Si la indumentaria, nosotros nos ponemos de alguna manera lo que creemos que somos. Por supuesto, siempre es donde puedas elegir. No vamos a poner que hay mínimo de selección. Aunque te den la ropa de second hand o la heredes de tu familia, entre todas esas prendas te pones alguna y otra. Bueno, esa decisión es la que vos crees que te representa. Claro. Y bueno, y en lo contrario a estos que serían los adaptadores tempranos, son los que se resisten al cambio, no hay quien le pueda, digamos, meter una cuña de cambio. Es decir, que hoy todavía ni siquiera accede a tener, yo no te digo un smartphone, un teléfono celular básico, de teclado. ¿Me explico por qué? Porque, bueno, porque yo en mi época no existía. La típica respuesta de... Bueno, ya sé que en tu época no existía. ¿Cuál es tu época, no? Bueno, entonces, en ese espectro es que se mueve el mundo de la tendencia. Claro. Bueno, la tendencia también reconoce que los cambios son, digamos, de alguna manera en una escala macro. Y esa es la diferencia también con la moda. Hay un libro de una uruguaya que se llama Están pasando cosas, que es de Verónica Mazzonier, que es una psicóloga que, digamos, tiene un estudio de mercado técnico y también hace estudios de tendencias acá en Uruguay. Bueno, viste que a veces, vos que compartimos un discurso por los libros, es el libro que no tiene la fecha de cuándo se editaron, no sé por qué es eso. Y se olvidaron. Se olvidaron. No es deliberado. No es una tendencia eso. No es una tendencia. Bueno, entonces yo busqué, no me acuerdo de la fecha de ese libro, pero yo me acuerdo que yo lo usaba hace unos años en las clases y debe haber sido de dos mil y pocos el libro. Y ella es bien interesante porque habla de que en un país como el Uruguay, que creemos que no pasa nada, pasan cosas. Entonces ella pone el ejemplo de la tendencia de la vida saludable, que es bien interesante para distinguirlo de la moda. Ella empieza a analizar y ve que en una época, te acordás que estaban los clubes de pádel, después vino el tema de los gimnasios, que ya no eran como los, digo, el gym de barrio, ¿verdad? Donde estaban determinados aparatos, que no eran los clubes tradicionales, los grandes clubes de pádel, etc. Y ella dice que la moda sería que de pronto fue el fútbol 5, el pádel, no sé qué. Capaz desaparece, pero la tendencia de cuidado saludable que es que aquel sedentarismo que de pronto, creo que podemos decir ahí haciendo un corte de grusos de nuestros abuelos, y quizás nos inculcaron a nosotros, no sé si estaba bueno, pero era una cuestión habitual cuando uno llegaba a la vida a determinada edad, bueno, eso como tendencia ya cambió. Y uno lo observa hoy en día. Vos vas ahora a cualquier parque urbano, que sea el Parque Valle, el Parque Rodó, y ves una cantidad de grupos de distintas edades, por distintos cortes, haciendo, y más ahora con la pandemia, actividad recreativa, pero también de mantenimiento corporal, justamente esa es la tendencia. Y eso vino para quedarse. Bueno, ahí es cuando tenés un buen ejemplo de lo que es una tendencia. Claro, el tema es cómo hace el especialista para darse cuenta de que la moda de las canchas de pádel fue la manifestación de una tendencia, o simplemente fue una moda que de repente era una manifestación de una tendencia, pero de otra tendencia, ¿no? No de la tendencia esta. ¿Cómo se hace? ¿Hay herramientas como para darse cuenta cuando aparece algo? ¿A qué tendencia, digamos, está respondiendo? Y bueno, los que tienen las agencias de tendencia de diseño y tienen herramientas. Realmente, viste que hay algo de caja negra, ¿no? En que de alguna manera es la metodología de esto no es del todo transparente, pero básicamente son herramientas de análisis social, ¿verdad? Claro. O sea, yo te diría que usando un término de investigación sería cruzar herramientas cuantitativas con cualitativas, ¿no? Por ejemplo, una que viene de la mercadotecnia es el focus group, ¿no? Entonces, de alguna manera reuní gente de distintas, qué sé yo, actividades, edades, etcétera, y bueno, y comenzás a conversar con alguien, bueno, ahí tiene alguien que sea el moderador, está alguien, digamos, que es el que escucha, muchas de ellas se filman también, y bueno, tenés que hacer varios estudios de eso, también están las entrevistas en profundidad, hay gente, digamos, que de alguna manera todos los que se dedican a esto lo consideran como un referente, digamos, un interlocutor cualificado, y después, por supuesto, está lo que nosotros capaz vemos más en política, que son las encuestas de opinión, que esas son las más variables, pero bueno, yo creo que cruzando todos esos datos cuantitativos y cualitativos, que bueno, es como la receta de la Coca-Cola, ninguna agencia de tendencias te va a decir en el fondo, cuál es la que él encuentra en todo, cruzando todos esos datos, para hacer la afirmación que hace, pero ha habido aciertos, ¿no? En Estados Unidos, una de las primeras agencias de tendencias que hubo, que es de una norteamericana, se llama Facebook Popcorn, que a mí me hace gracia el nombre, ¿no? ¿Cómo es el nombre? Faith, F-A-I-T-H, Popcorn, ¿no? Ella habla, digamos, que de alguna manera es como una diseñadora del futuro, ¿verdad? O sea, juega con la idea de historia y futuro, y plantea una tendencia que la hizo temprano en los 80, que increíblemente se ha, yo te digo que ha sido, no sé cómo llamarla, pero mantenido estable y reforzado con gran acierto, que es lo que ella llamó el cucuni, ¿no? En inglés, el cucún es el capullo del gusano de seda. Entonces, ella habla de una tendencia al encerramiento, a buscar algo que nos protesta. ¿Por qué? Porque lo externo es adverso. Entonces, yo me refugio en algo que me proteja. Tengo que volver a esa idea como del nido, podríamos decir también del útero materno, y ahí puedo estar de alguna manera seguro. Veo que este mundo incierto, inestable, ¿verdad? Me genera, digamos, una gran intranquilidad, entonces tengo que volver a eso. Años 80, decís vos. Sí, a fines de los 80, y la ha mantenido. Si uno entra al sitio web de ella, sigue manteniendo como que es una de las tendencias más fuertes. Pero y tal cual, tal cual. Vos lo ves que, digamos, los discursos, digamos, por ejemplo, de que tal cosa no se puede decir porque lastima y me siento inseguro y los espacios seguros en las universidades norteamericanas y toda esa cosa de protección y de cuidado, de no romper justamente el espacio seguro de las personas. Eso es impresionante, mirá vos. Y bueno, y ahora con la pandemia, ni hablar. Claro, es uno de los mejores ejemplos. Entonces, ella mostraba, por ejemplo, cómo eso llevó en Estados Unidos a una búsqueda de generar en los ambientes interiores, no solo una idea de confort, en el sentido de tener mi zona con amor, sino también de buscar aquello que me satisface, que me agrada. Y bueno, eso indudablemente incide en una cantidad de productos, de soluciones, de elementos que tienen que ver con eso. Y de aceptaciones también, porque si vos tenés una tendencia ya a esa retracción y a mantenerte dentro de una burbuja, vamos a decir, vamos a usar el término de moda, obviamente cuando un discurso aparece en la sociedad y te pide que te quedes adentro, vos rápidamente lo aceptás porque era una tendencia. Entonces, te dicen, no, no salgas porque te vas a contagiar, o por eso te gustan las películas de zombies, porque lo que muestran es un espacio hogareño donde vos estás protegido de un mundo exterior horrible. Muy interesante, claro. Y ahí ves, ese ejemplo que pusiste está buenísimo, porque ahí es donde se ve lo de la tendencia. O sea, la tendencia no es una cosa como algunos dicen, no, no, es una cosa trucha. No, 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 vos observás y vas a ver. O sea, si el comportamiento social va en esa dirección, se va a reafirmar. Y ahí termina siendo, volviendo al tema de la moda, por ejemplo, en la indumentaria, en todas esas cuestiones de las capuchas, de los cierres metálicos, ¿verdad? Yo no sé, a ver, la capucha es tan vieja, a ver, los monjes andaban, ¿no? Los franciscanos, ¿no? Pero el Montgomery, vos te acordás del Montgomery, los 70, el curso de moda, por un general, creo que es inglés, nunca me acuerdo, es la prenda esa. Pero la capucha vino para quedarse, porque capaz que podés usar un gorro, podés usar algo que proteja las orejas, pero aquí esa idea de la capucha encerrada, es una idea del cucunin, digamos, corporal. Y bueno, que es esa tendencia. Por algo, digamos, vamos como aceptando y nos identificamos con eso, que es lo que de alguna manera percibimos y sentimos. Yo creo que en toda esta gente de Cool Hunter hay mucha empatía también, para poder conectar por dónde van esos modificadores tempranos que están ya insinuando algo que va a aparecer, ¿verdad? Claro, porque como que se requiere una tan grande cantidad de información que solo una persona que logra sintetizar un poco naturalmente todo eso puede ver un poquitito de qué manera aplicar aspectos de la tendencia, ¿no? Es cierto, esa empatía es como... Y uno se da cuenta, la gente que... La gente que vos te das cuenta de que está ahí viviendo una tendencia o los que diseñan, ¿no? Los grandes diseñadores tienen esa empatía, sin duda. Sí, yo te diría que es casi una condición sin ecuanón, ¿viste? Como de alguna manera adaptarse. Yo qué sé, a ver, por un ejemplo de diseño de productos. El famoso exprimidor de Philippe Starr, ¿no? El Juicy Salit, que es como una especie de araña con unas patas. Pará, 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 que no es cuál. A ver, a ver, repetime. El exprimidor, ¿cuál? El Juicy Salit, el exprimidor de Philippe Starr, ¿no? Que es un exprimidor de limón, de cítricos, ¿verdad? Que algunos le llaman como una araña, ¿verdad? Porque tiene... Lo típico que tienen todos los exprimidores, que es una suerte de cono, de superficie cónica estriada. Y en vez de ser el receptáculo para que el jugo del cítrico caiga, tiene como unas patas, por eso le llaman de araña, unas patas altas, ¿verdad? Bueno, eso cumplió 25 años, ya hace como 3 o 4 años. Hoy lo fabrica y lo difunde y lo promueve, Alessi, que hizo una especie de colección, digamos, de oro con distintas versiones, colores y más. Pero yo creo que... ¿Por qué es tan famoso eso? Porque Philippe Starr empatizó de que eso iba a ser la muestra de esa nueva mirada sobre aquella idea tan básica del funcionalismo. O sea, ¿me explico? Que lo utilitario solamente puede ser un exprimidor. No puede haber esto que sea algo más, ¿verdad? O sea, no puede haber algo que está vinculado, quizás, que antes se reservaba a distintos dispositivos, a diferentes dispositivos, por ejemplo, que era una joya, que era algo que vos tenías, si querías, unas caravanas, unos aros, no sé qué, eso también puede ser un exprimidor, ¿me explico? Claro. Bueno, esa es la capacidad de darse cuenta de, por supuesto, después viene una cantidad de infárrago que tiene que ver con la promoción del producto, con la marca, con quién es la persona que es el nombre, etcétera, etcétera. Sí, bueno, bueno, por ejemplo, lo que pasó con los teléfonos celulares cuando incorporaron una cámara, a mí me pareció impresionante, me pareció increíble que a alguien se le pudiera ocurrir ese disparate, porque se ve que yo tenía anclado el hecho de que el teléfono es una cosa para hablar que te pones en la oreja, ¿no? Y no imaginaba lo que es ahora, que es como que, bueno, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Lo podríamos hacer con un teléfono, aunque lo hagamos con lo que estamos haciendo con una computadora, pero, pero digo, eso lo vio alguien, ¿no? Y no el francés este que quiso mandarle la foto de la nena, ¿no? Que ese como el primer teléfono con cámara que hubo. Eso estaba en la cabeza de alguno de estos cazadores de tendencia. ¿Qué te parece, Roberto, si vamos a la pausa y a la vuelta ahondamos más en esta idea de tendencia en el diseño? Bueno. ¡Gracias! 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 Esto y sus alrededores es Tormenta de Cerebros Seguimos charlando con Roberto Lambagen hablando en este caso de tendencias en el diseño. ¿Tendencias o tendencia? O sea, me parece que estás hablando de tendencia. Es decir, del concepto tendencia en diseño y no de tendencias que sería hacer un catálogo de por dónde viene por dónde viene la tendencia en este momento, ¿no? Sí, más bien que he intentado decir de qué hablamos cuando hablamos de tendencia. Ahora, como dije al principio siguiendo con la puntita del iceberg que a mí me gusta la metáfora del iceberg, ¿no? Porque se desarrolla para abajo, ¿no? Que yo la aprendí del doctor Carl Gustav Jung que dijo que eso era el inconsciente, ¿no? Son esas imágenes, esas metáforas. Yo sé que a veces a ti te ponen... No, 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 pero está bien, está bien. Hay otro famoso que usó esa metáfora del iceberg que fue Hemingway. En medio de una entrevista para The Paris Review que es una publicación centrada en escritores y que hace entrevistas a escritores desde hace mucho tiempo una entrevista famosa en la que estaba él, se nota vos lees la entrevista y te das cuenta que estaba completamente borracho y explica su teoría del iceberg, ¿no? Diciendo que cuando uno cuenta una historia y no dice todo lo que sabe eso que sabe, de alguna manera el lector lo incorpora como un subtexto y cuando evita decir cosas porque no sabe ahí se notan los agujeros. Esa es su teoría del iceberg, ¿no? Que también es una linda metáfora. Además son metáforas reafirmadas por visualidades que uno las tiene como muchas días a la cabeza. Claro. Bueno, entonces pasando a dos ejemplos podríamos poner para lo que nos están escuchando concretamente, por ejemplo a qué metáforas podemos a qué metáforas a qué tendencias podemos impedirnos vamos a ver dos opuestas para ver también que las tendencias coexisten digamos modalidades comportamentales y decisiones que terminan nuestro diseño muy diferentes no necesariamente que hablemos de tendencia implica que haya una main stream es una única línea posible en una sola dirección como una calle plechada. Entonces una de las tendencias que quisiera comentar primero es lo que se llama la tendencia slow ¿no? Slow motion que de alguna manera hoy por ejemplo la podemos ver en muchos aspectos ¿no? Por ejemplo se habla del slow food Slow food claro la vez pasada hablamos del food design se habla del slow food tómate un tiempo ¿verdad? no todo tiene que ser justamente el fast food ¿no? que es esa esa construcción opuesta no todo tiene que ser la minuta volver a aquella idea de la preparación del alimento ¿no? que está se conecta hay varias tendencias que también se conecta con la vida saludable realmente mucho más saludable pero me interesa ahora detenerme en una que además está de moda que es justamente la movilidad lenta en las ciudades o sea nos hemos dado cuenta que que este digamos este ruido que vivimos esta aquella idea de los futuristas aquella adoración de la máquina de movimiento nos provoca una cantidad de dificultades más allá del estrés personal digamos que puede sentir en el cuerpo el ruido que genera sino también que está justamente lo que estamos viendo ahora ha revalorizado aquel invento que es del siglo XVIII mejor en el siglo XIX que es la bicicleta ¿no? entonces volver a una actividad digamos que reafirma otras otras dimensiones del desplazamiento urbano que genera necesidad de transporte distinto y bueno concretamente el diseño estrella que aparece en este momento digo estrella porque tiene un gran desarrollo en Europa y Estados Unidos es la e-bike la bicicleta eléctrica ¿no? que yo pensé que era muy reciente el invento ¿no? ya hay una patente a fines del siglo XIX en Estados Unidos que apareció la bicicleta eléctrica así que apareció en en el New York Times un artículo justamente sobre sobre el uso de la e-bike en Estados Unidos y en Europa y habla ya de un intento justamente como siempre hay varias como toda tendencia hay varios niveles y encontré una cosa que me pareció interesante porque claro en aquel invento del siglo XIX el motor era un motor eléctrico que estaba puesto como en la masa del cubo ¿te acordás? que la bicicleta se hablaba del cubo de la rueda entonces cuando vos girabas o sea dando pedal había un sistema digamos de bobinados eso cargaba el motor en el momento dejaba pedal y se quedó andaba pero bueno ¿qué es lo que mejoró ahora? mejoró y es donde se está investigando y ahí viene la investigación científica y demás las baterías el gran desarrollo sobre las baterías y colocar el motorcito este en lo que sería la parte del pedal entonces bueno generar un dispositivo que permita que en un momento hagas digamos el pedaleo tengas la batería la batería se recarga y después a su vez tengas un cierto desplazamiento que sería automático esto trae por ejemplo asuntos de seguridad también cuáles son la que los sitios web por ejemplo discuten cuál es la velocidad segura entonces hablan de entre 20 y pico y 30 y pico kilómetros por hora algunos son de 45 kilómetros por hora para una segura para una bicicleta digamos claro porque claro tampoco es un un dispositivo digamos que vos andes digamos infringiendo ciertas posibilidades de reaccionar y demás claro el otro tema que se está viendo también en algunas ciudades Londres París en Austria en algunas ciudades de Estados Unidos también es la idea de que si vos lo querés imponer para el trabajo la e-bike tiene una ventaja y es que la gente también es gracia alguien que decía no quieres llegar sudando transpirando al trabajo entonces con esto te podés salir en el white collar te subís a tu e-bike y bueno si la tiene la batería cargada usarlo después está el tema del uso compartido después está el tema del precio yo miré el mercado libre acá y se están ofreciendo mil y pico de dólares ¿a cuánto decís? entre 800 y mil y pico de dólares y lo otro que se está estudiando como tendencia es cuánto es algo deportivo o cuánto es algo que realmente termine cambiando nuestra manera de desplazarnos en el espacio es decir me parece un ejemplo riquísimo porque hay una enorme cantidad de posibilidades y de abanico de lo que supone vuelvo a decir repito un invento entre comillas del fin del siglo XIX que lo sacamos del armario que lo volvemos a de alguna manera actualizar y bueno y satisface una de alguna manera una desconformidad que vemos hoy en algo que no está resuelto y que sabemos que va a cambiar no sabemos hacia dónde claro la tendencia de las ciudades como están ahora van a cambiar no sé si lo veremos nosotros dos pero que van a cambiar van a cambiar sin hablar y claro y lo que es fundamental para que haya aceptación de productos de ese tipo es que esté la tendencia ¿no? esa slow que si no estuviera no se aceptaría porque no ¿qué me decís? 30 kilómetros por hora no yo tengo que ir a 90 no no me venga con 30 ¿no? está por un lado también está la evidencia de que el promedio en la ciudad no lo determina la persona que anda sino el tránsito ¿no? no podés andar más rápido que el tránsito el que quiera andar más rápido que el tránsito es el tipo que provoca accidentes y en realidad no llega antes ¿no? a veces no llega nunca pero claro la tendencia es lo que es lo que hace que de pronto la e-bike pueda ser un negocio digamos ¿no? exactamente un antecedente uruguayo acá fue aquellas empresas corporaciones que intentaron ¿te acordás? de colocar los patines los monopatines estos los monopatines ¿no? que después desaparecen bueno o sea eso está mostrando que hay una tendencia ¿verdad? bueno pero desaparecieron un poco por la pandemia me parece ¿no? sí también creo que el modelo de negocio yo había leído en la diaria que no les había resultado porque había un tema de filer y no sé de mantenimiento o sea por supuesto que esto no no se impone de una manera igual en todos los lugares del mundo ni en todas las ciudades claro en todas las sociedades ni en todas las culturas y volvemos siempre a lo mismo o sea si vos ves por ejemplo yo estuve buscando en Mercedes Benz ya está trabajando en la batería ya se vio que hay un nicho Harley Davidson está proponiendo una bici y bike ¿te acuerdas Harley Davidson? la super moto como la batería o sea ¿cómo empiezan a haber nichos y bueno y oportunidades y ahí están los modificadores tempranos que le dijeron bueno chicos tenemos que cambiar y se están sumando claro claro bueno ese era un caso ¿y el otro caso? y el otro caso es lo opuesto que es para eso digamos me informé en una agencia italiana de Francesco Morazzi que se llama Future Concept Lab que para mí si pones en la web Future Concept Lab que lleva enseguida para mí esto es subjetivo pero debe ser la mejor digamos agencia de tendencias por lo menos desde el punto de vista cultural interesante ¿no? me parece tiene esa cosa italiana muy completa muy interesante bueno y él habla de dos fenómenos esto es lo que me seduce que son los hits y los hots y hace como reportes ¿verdad? que ahora con el año pasado con esto de la pandemia se cortó pero si lo buscás hay muchísimos reportes mensuales entonces dice que los hits es algo que se impone ¿verdad? que está que es furor pero los hots es como anticipo o cuestiones de alguna suerte digamos de modificación que está mostrando que algo va a cambiar y él toma una que la la reporta en febrero de 2019 pero ocurrió en Estados Unidos en 2018 que fue el Metropolitan de Nueva York ¿verdad? el MIT que creo que es de Boston ¿no? el MIT y Microsoft que se les ocurre hacer un taller ¿verdad? con informáticos que se llaman un hacker lab una especie digamos de hacker meeting o sea fisurados de la informática pero con los profes y por supuesto imagino la Microsoft poniendo el apoyo digamos de infraestructura de software ¿para qué? para ver cómo podían llegar por supuesto esto está pensado para los jóvenes aceptando que existe la inteligencia artificial y conectarla con la experiencia del arte me pareció sumamente interesante con la experiencia del arte el arte entonces esto que hace el Metropolitan de Nueva York decide porque ahí donde viste como hay como una sinergia ahí donde se ve de vuelta la tendencia que la mayoría de sus obras yo no sé qué llaman la mayoría de las obras está en la quinta avenida es un museo algunos lo llaman que es como el Louvre de Nueva York de las distancias ¿no? porque tiene el arte digamos desde tiempos inmemoriales sí, sí tiene una mastaba adentro tiene una pirámide egipcia o sea es como la versión norteamericana de esa misión enciclopedista del arte entonces bueno digitalizó sus contenidos ¿verdad? supongo que con alta resolución y lo está disponible entonces ¿qué hacen? estos chicos trabajaron y lo que proponen son concept designs ¿no? diseños conceptuales de cosas que se pueden desarrollar entonces yo tomé algunos que me parecen muy interesantes una es el artwork of the day o sea ¿cómo tú a través de dispositivos que son algoritmos eso es la inteligencia artificial ¿no? ver patrones de comportamiento podés tomar una obra y la personalizás eso también lo está haciendo Google en el sitio Google Anarch ¿no? Google Anarch que ha cambiado el nombre ¿no? entonces por ejemplo todo esto está muy vinculado con la localización porque como está georreferenciado ¿dónde estás? ¿cómo conecta esa obra con tu experiencia cultural ¿verdad? entonces ¿qué pasa? después que vos entraste y hiciste esa experiencia en el MED tiene tus datos y te va el MED sugeriendo obras entonces ¿qué virtud tiene? difunde el arte estamos pensando en gente que vive con celular no podemos entendernos ¿no? sí, sí, sí está totalmente conectado con las redes bueno, el segundo estudio es GenStudio que tiene que ver con lo que se llama redes generativas ¿verdad? entonces a partir también de gente que vive conectada en redes sociales en Instagram te sugiere el algoritmo obras y te eso al revés en vez de que vos entres al MED el MED se conecta contigo y te manda digamos posibilidades entonces amplías tu campo de conocimiento ¿verdad? otra se llama My Life My MED mi vida mi MED ¿no? entonces por ejemplo la experiencia que tú tenés el ejemplo que pone ahí en la web es con la con la alimentación te sugiere una obra por ejemplo ahí es una obra japonesa donde aparece el consumo de pescado vinculado con tu experiencia con alguna visita que hiciste a algún lugar o sea el MED también conecta y entonces conoces esa obra que no sabías que tenían dibujos japoneses para eso otra que me pareció increíble esto sí tenés que estar ahí en el MED la inteligencia artificial cuando tú vas con gente viste que es muy común que alguien vaya con alguien en un museo muy raro entonces el reconocimiento de vos le llama storyteller ¿qué fue lo que tú dijiste con respecto a la obra? ay mirá esto no lo había visto una obra que a mí me llama la atención pero no está en el MED que está en el MoMA viste que el MoMA siempre es como una obsesión vuelve es la noche estrellada de Vincent Rango ¿no? que aparece reiteradamente bueno entonces ¿qué hace My Life el storyteller? los comentarios que tú haces ¿verdad? los traduce por el algoritmo en palabras y a su vez lo conecta con otras cosas esto se utiliza mucho en lo que se llama el mapping por ejemplo el mapping es una experiencia multisensorial sobre todo visual donde se proyectan imágenes cuestiones mientras es una experiencia enorme bueno entonces ¿qué es lo que vemos con todo esto? una enorme capacidad resumiendo de dos tendencias completamente opuestas una de alta tecnología el algoritmo la inteligencia artificial las redes ¿verdad? el vivir en esa conexión y la otra que es como volver a lo lento bueno y todas coexisten o sea no hay una tendencia única hegemónica de alguna manera son como distintas capas a distintas layers que se están superponiendo a mí realmente me parece un desafío superinteresante y te abre una enorme posibilidad de pensar en esta lógica claro sí ahí lo que de pronto resulta como para pensar un poquito es que claro uno dice bueno pero esto uno lo puede estudiar uno puede estudiarlo desde afuera uno puede hacer una observación a partir por ejemplo de lo que vos dijiste va a la bibliografía va y estudia en una en una universidad y todo lo demás pero en realidad los tipos que los tipos que hacen la cosa son tipos muy peculiares son personas con una con un talento bastante individual ¿no? los que los que identifican la tendencia ¿no? es este volvemos como a la idea del genio ¿no? del renacimiento hay algunos tipos que son especiales se dan cuenta de cómo son las cosas y bueno y hay que atenderlos ¿no? este eso eso me parece que es lo que hace que a veces se resista un poco ¿no? esta idea de bueno lo que me dicen estos tipos que saben y por qué saben y qué me importa ¿no? y entonces yo no voy a usar celular digamos ¿no? resultado no me voy a vacunar no sé ese tipo de cosas ¿no? es interesante lo que vos planteas porque yo creo que ahí está el fenómeno de cómo cada uno de nosotros se ubica en una en una sociedad igualmente que conecta con lo que pasa de distintas maneras y cómo somos receptivos a esa situación yo coincido contigo que hay algo así de decir este es como el gurú este es el que anticipa ¿quién es este para venirme a decir ¿verdad? algo de ese tipo y volvemos a algo cuando vos decías que es como un genio algo como innato ¿no? porque parece que este tiene entre comillas el talento el don y bueno eso es de suyo o sea no es que no lo compras en cualquier lado ¿no? no por eso por eso hay que aceptarlo y chao ¿qué vamos a hacer? ¿lo tenés o no lo tenés? ahora ¿por qué nos pasa eso frente a este fenómeno? es bien interesante yo creo que tanto los que de alguna manera porque uno puede decir bueno esto al final termina siendo en un extremo como un rebaño seguimos todos es algo que yo hasta ahora me he resistido porque cuando estuve pensando para esta columna que a mí te soy sincero me hace se me empieza me tengo que tomar el antialérgico que es el famoso influencer ¿no? el influencer me hace mucho ruido porque yo creo que hay un tema generacional vos es el influencer que quieras pero yo tengo la libertad de decidir si tú eres mi influencer o no es el fenómeno yo creo que con las redes se digamos se puso a nivel exponencial pero sacando eso del influencer yo creo que siempre hubo claro vuelvo a lo que dije la parte 1 de mi bloc anterior digamos en sociedades que el cambio es más como te puedo decir es más dinámico nos obliga a posicionarnos frente al cambio entonces yo creo que siempre hubo gente que frente al cambio y bueno tiene todo el espectro para lograrse tiene todo el derecho para lograrse pero no quita que alguien lo ve de alguna manera no, ni hablar ni hablar pero además me parece que es muy claro a la luz de lo que vos explicaste sobre tendencia y moda me parece que puedo colocar al influencer en esta posición el influencer estaría parado arriba de la moda creyendo que está arriba de la tendencia digamos una cosa así es decir es sumamente cambiante y bueno sobre el pucho la escupida está es un tipo rápido pero en realidad lo que hace es moverse en el ambiente de la moda y no está reflexionando que me parece que es una reflexión que requerirá talento intuición y empatía pero es de mayor alcance y más profunda en la tendencia coincido totalmente sí esa es una buena síntesis y bueno hay otro fantasma que hay que nombrar o también que aparece atrás de esto es lo económico obviamente hay mucha gente que se resiste porque dice que es una estrategia justamente por algo se vino al lado una de las vertientes es la mercadotecnia para generar un mercado consumidor lo cual es cierto vamos a no ser lo cual es cierto ahora eso no quita que aún yo me animaré a decir estés en el sistema económico que estés ya lo voy a decir que es una casi un disparate podés estudiar la tendencia ¿me explico? porque aún sí yo creo que sí más solo capitalismo obvio claro yo qué sé en la RDA en la República Democrática Alemana que hacían heladeras y autos para digamos un solo auto un solo no existía el concepto de modelo y de marca bueno es una tendencia es una manera en que vos también de alguna manera ¿cómo puedo decir? querés incidir en el usuario final porque detrás de todo esto hay una persona que va que necesita eso para la vida entonces bueno realmente si querés en resumen ¿qué es lo que está atrás del contaminado? la manipulación y bueno y sí hay una suerte vamos a ser ingenuos todos manipulamos para un cierto lado ¿de acuerdo? sí, sí, sí claro de acuerdo muy interesante realmente bárbaro me parece muy interesante y podemos darle sí, sí, claro a partir de acá volás seguro sí, sí bueno pero nosotros tenemos que volar a la pausa y encontrarnos en cualquier otro momento Roberto ¿te parece? bueno como nos gustó y hasta la próxima buenísimo fue Roberto Lambagen hablando de imágenes latentes como nos gustó suscríbete Amén. 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 Amén.